Continuamos entonces con la sesión de la parte de elementos verticales en el caso del tema de los muros. Por ejemplo, yo entre estos ejes, en el letra del eje 1 y 2, entre A y B, voy a generar un pequeño muro. En estructuras yo tengo la opción que se llama generar un muro. Si yo despliego, tengo dos opciones, arquitectónico y estructural. Por supuesto voy a utilizar la función muro estructural. Bien, esta opción de muro, para comenzar, puedo hacerla aquí. Es muy sencillo, entre el eje A y el eje B y tengo un muro. Si yo genero una sección que mire a este elemento y le hago doble clic, voy a poder ver que mi muro se ha generado por profundidad. Puedo extender las vistas con estos controles y me voy a dar cuenta que yo selecciono mi muro y tiene estas características en las restricciones. Por ejemplo, la restricción superior debería de ir hasta el nivel 2, desde el nivel 1, sin ningún desfase. Y de esa manera mi muro se acomoda entre las restricciones que yo tenía, entre A y B, entre el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, cuando yo modele, necesito definir esa porción de los elementos. Recuerden que tenemos muchas cosas que ver, como el tema de los grosores, de las líneas. Recuerden que si yo no quiero ver los grosores de las líneas, tengo que desactivar esto. Y hay muchísimas cosas que yo tengo que entender. Unas relativas a las mediciones, algunas relativas a los planos, algunas relativas a la coordinación. Pero en general en esta parte vamos a revisar cómo genero el elemento modelado. El elemento, en este caso, muro estructural. Si yo selecciono el muro, en la paleta de propiedades me va a dar un determinado nombre. Por ejemplo, en este caso, el nombre se compone de dos partes. La familia, que dice muro básico, y el tipo, que dice cimentación de hormigón de 30. Entonces, lo que yo voy a hacer es generar un primer muro. Yo le voy a decir que voy a editar su tipo, voy a duplicarlo, y este elemento le voy a dar un nombre. Un nombre común, por ejemplo, es placa. Y las placas tienen un espesor. Por ejemplo, la más pequeña, seguramente será de 0.25 metros. Edito la estructura para darle un grosor. Por ejemplo, 0.25. Y en la parte del material me voy a fijar muchísimo. Porque definir el material se hace muy importante. Los elementos de estructuras, por ejemplo, tienen identidad, gráficos, aspectos y características físicas y térmicas. Entonces, yo seguramente voy a necesitar un hormigón moldeado con una determinada resistencia a la compresión. Yo le puedo hacer un duplicado, en el cual yo le voy a decir, le voy a dar un nombre que usamos en el Perú. Concreto, F'C igual a 210 kg sobre centímetros cuadrados. Que es el concreto más sencillo que hay. Entonces, con este concreto, que ya tiene un determinado nombre, que tiene un determinado gráfico, tiene un determinado aspecto en el renderizado, voy a ver sus características físicas. Y en las características mecánicas y de hormigón podría configurar estas características. Las configuraciones para el tema de análisis estructural y todo lo demás pertenecen a otro curso. En un curso de modelado, perdón, de análisis estructural con robot y Revit, la relación se analiza en todo esto. Pero, por el momento, les indico dónde está. Le doy a aceptar. Y ahora sí, tengo una placa de espesor 0.25 que tiene de ancho 0.25 que tiene un determinado material. Le doy a aceptar. Aceptar nuevamente. Y listo. Fíjense que ahora mi placa tiene ese grosor. Entre B y C, seguramente voy a necesitar una placa de otro grosor. Imaginemos que ahora tenemos una placa de grosor 40. Entonces, puedo generar un muro. En este caso, este muro va a estar... En este caso, este muro va a estar generado. Y antes de generarlo, le voy a decir que voy a editar el tipo. Y voy a basarme en el muro que tenía de placa de 0.25 y voy a duplicarlo. Ya no va a ser una placa de 25, sino una placa de 30. Y le estoy cambiando el nombre. Y lo único que debo de cambiar en este caso va a ser el ancho. Y le doy a aceptar. Lo modelo. Y me voy a dar cuenta que ahora tengo una placa de otro grosor. Pero, si se fijan, los elementos se ven diferentes. Si yo extiendo mi sección, me voy a dar cuenta por qué se ven diferentes. Si entro en la sección, me voy a dar cuenta que la otra placa no está a este nivel, sino está mucho más abajo. Si yo la selecciono y la reparo, modificando los desniveles, me voy a dar cuenta que ahora sí, mi vista de nivel 1 la va a recortar. Y si yo mido, por ejemplo, las distancias entre ambos, tengo un muro de 0.25 y un muro de 0.30. Ahora, lo que me interesa saber es, cuando yo inicio este comando, me voy a dar cuenta que hay diferentes elementos. Muchísimos de estos no me corresponden. Entonces, parte de generar una familia significa poder ordenar todo esto. ¿Cómo lo puedo ordenar? Aquí, en la paleta de propiedades, en la parte que se llaman familias, yo puedo buscar la parte que dice muros. La parte donde están los muros básicos. Y podría ir eliminando los que no me sirven. Por ejemplo, estos de aquí, nunca los he entendido y los puedo eliminar. Tengo muchísimos otros que no me sirven. Y aquí tengo un muro de retención. Y me quedo con tres. Y ahí me doy cuenta de que tengo un muro en soga. Este muro en soga... Aquí existe un muro apilado. Este muro apilado requiere de este muro de retención, por eso no me deja modificarlo. Entonces, yo voy a generar y revisar este muro que dice muro en soga. Fíjense que ya no tengo tantas opciones. Solo tengo las que he seleccionado que sobreviva. Y este muro en soga lo puedo modelar de aquí hasta aquí. Y este muro en soga, nuevamente, lo debo de reparar hasta el nivel 2, con 0 de desfase. Y este muro lo voy a editar. Y puedo editar el nombre, ¿no? Puedo cambiar su nombre porque yo quiero que sea un muro de ladrillo. Amarre en soga. De espesor igual 0.12. Porque en realidad ese es el grosor que tiene, ¿no? Puedo editar y puedo definir su grosor. Y si yo quiero controlar sus características en la parte del material, debo de definir el aspecto. Por ejemplo, cuando tenga un corte va a tener este material. Cuando tenga un color y cuando se vea en la superficie se va a ver con este patrón. Ahorita vamos a entender un poquito más de eso. A ver, me voy a una vista en 3D y me voy a dar cuenta de que tengo tres elementos. Le doy un nivel de detalle alto y me acerco al muro. Si se fijan en la disciplina de estructuras, los muros siguen siendo visibles. Y aquí yo tengo estos tres muros. Un muro de 20, 25, un muro de 30 y un muro de 12 de muro de ladrillo. Puedo generar más muros. Puedo regresar a mi vista de nivel 1. Y basado en este muro en soga puedo hacer un muro en cabeza. Puedo, por ejemplo, iniciar el botón muro, editar su tipo, duplicar y en vez de colocarlo en soga lo voy a poner en cabeza. Y voy a poner que su espesor es 0.24. Y la única característica que debo de cambiar es el ancho. 0.24. Le doy a aceptar. Aceptar nuevamente. Y yo voy a tener un muro de ladrillo en el otro amarre. Y listo. Si yo veo este elemento y lo acomodo, lo arreglo. Me voy a dar cuenta de que tengo los diferentes muros que acabo de yo crear. Por el momento este es el comienzo. Vamos a empezar a editar los muros. Vamos a empezar a apilar los muros. Vamos a empezar a entender que otros tipos de muros tengo. Pero lo vamos a hacer en el siguiente video. Espero sus comentarios aquí en los foros de este curso. Que se llama curso de modelado de estructuras con BIM. Muchas gracias y continuamos.